... Se está excavando ahora mismo una parte fundamental del San Giacomo de Galicia, el Santiago de Galicia, un galeón construido en Nápoles en el año 1590 y que náufragó en esta zona en el 1597. Se está excavando ahora mismo una parte fundamental del San Giacomo de Galicia, el Santiago de Galicia, un galeón construido en Nápoles en el año 1590 y que náufragó en esta zona en el 1597. Pues bien, los trabajos, esa campaña de excavaciones y de inversiones se están realizando estos días y continuarán hasta el próximo día 21 gracias al interés de la Junta de Galicia, también de la colaboración del Institute of Nautical Architecture estadounidense y por supuesto con la construcción fundamental de la Armada Estudial Solar. Y es un trabajo sumergido por alguien que se mueve como pez en el agua en las profundidades marinas, el arqueólogo Miguel Sánchez. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos ya, ¿te ha pasado el agua hace un ratito, no? Sí, media hora aproximadamente. Pero ahora mismo, ¿te pasas sumergido buena parte de tu vida? Bueno, me gustaría pasar sumergido, pero en fin, no tenemos que salir fuera de eso.